Estamos esperando hablar con la periodista de investigación Sandra Romandía, esperamos tenerla en unos minutos más. Hola, periodista Sandra Romandía, periodista de investigación. Sandra, bienvenida, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tania. Oye, Sandra, han pasado ya más de dos meses de estos terribles, lamentables hechos, donde 26 personas murieron la vida y todavía nadie está pagando responsabilidades penales ni administrativas sobre esto. ¿Consideras que están buscando que el tema se apague, quede en el olvido, que no haya en realidad peces gordos que enfrenten responsabilidades? Pues mira, sería una de las preocupaciones, alertas o riesgos de dejar pasar el tiempo, como bien dices. Desafortunadamente, la Ciudad de México está cargada de historias trágicas en las que al final, como bien dices, ningún funcionario de alto nivel se ha hecho responsable. He escrito un poco de esto en The Washington Post en español, donde explicaba cómo desde algunas tragedias como News Divine, por ejemplo, como el caso Heaven, algunos otros episodios de donde ha habido muertos en la Ciudad de México, sea por omisión, corrupción, polución o algo que tenga que ver con criminales o no, al final, pues no ha habido detenidos. Y ahorita lo que está pasando es que pasa el tiempo, hay una destitución o, digamos, una separación de su cargo de la directora del metro, ni siquiera es porque se haya vinculado a que haya tenido algo de responsabilidad. Y al final, pues como bien dices, los que estarían relacionados directamente con el conjunto de omisiones que hicieron que la tragedia de la niña 2 ocurriera, pues no están en la cárcel ni tras las rejas, ni en algún proceso claro. Y bueno, estos dos, tres hechos que hemos visto a lo largo de estos dos meses, por un lado, en los últimos días, Florencia Serranía, que era la directora del metro, bueno, parece ser que renunció, desapareció del mapa, por otro lado, aparece Carlos Slim y dice, nosotros nos vamos a hacer cargo con su constructora, pues de este tramo que, bueno, que colapsó, y bueno, ahí, ¿dónde están las responsabilidades? Así como que, bueno, vamos a resolver lo que no hicimos bien, y ahí queda, ¿qué decir sobre esto? Exacto, o sea, ni siquiera hay todavía claridad y habría que esperar, pero, ojo, lo he dicho varias veces, no esperar demasiado tiempo, porque la memoria colectiva es muy endeble, ¿sí? Y si pasa mucho tiempo, pues a la gente se le va a olvidar, se le va a borrar del mapa el coraje y la necesidad, por supuesto, de que haya justicia. Como bien dice Florencia Serranía, quien era directora del metro, ya no está ahora, pero no es porque se le haya vinculado por una falta de mantenimiento, simplemente fue un cambio en el aparato, en la estructura gubernamental, burocrática, y no se ha visto nada más. Ella va a seguir de alguna manera operando o asesorando al metro, lo han dicho públicamente, y eso se sabe. Y por otra parte, pues lo que todos esperaríamos no solo es, como bien dices, que hubieran responsables por parte del gobierno de la Ciudad de México, quienes estuvieron en la supervisión de esta línea 12 o de este tramo específicamente, sino de la empresa, por supuesto, que estuvo atrás, como en el caso de Carso, porque lo más importante aquí son las familias que perdieron a sus seres queridos, pero también las familias que se han quedado, como siempre los usuarios afectados, pues sin su medio de transporte y que se necesitarían miles de millones de pesos para casi rehacer un gran tramo de esa línea. Exactamente, ya lo decías hace un momento, Sandra, los mexicanos, lamentablemente, somos de memoria muy corta. Lo digo lamentablemente, y preguntarte, ¿por qué dos de los involucrados, Claudio Sheinbaum y Marcelo Obrard, estarían, pues, muy encarregados ya rumbo a la sucesión presidencial dos mil veinticuatro? ¿Qué tanto podría afectar este tema? Si no hay costos, este, vaya, si no hay responsabilidades para ellos dos, ¿qué tanto podría pesar ya de cara a dos mil veinticuatro? Pues mira, tomando el tiempo, en cuenta el tiempo que falta para ese momento político tan importante como es el proceso del dos mil veinticuatro, pues la historia nos ha enseñado que evidentemente, ¿no? En México todavía se puede, de alguna manera, maquillar, mover algunas piezas en el tema político, hablo del mapa político, para que esto no afecte tanto a los dos presidenciales, como sabemos, es Claudia Sheinbaum y Marcelo Obrard. Pero por otra parte va a depender muchísimo de lo que digan los dictámenes, del castigo o no que realmente se haga contra los responsables, de la claridad de los resultados también, porque si no son claros, pues difícilmente va a pegar duro y directamente políticamente contra alguno de estos personajes, pero sobre todo que se haga justicia en este tipo de tragedias para que se pueda mover un poco más claro el mapa político. Exactamente, Sandra, que haya justicia, que se acabe con la corrupción y sobre todo con la tremenda impunidad que hay en México. Muchas gracias por estos minutos con Meganoticias. Muchas gracias, Tania. Buenas noches. Con esto llegamos al final de este espacio.